Soy Rafael Rodríguez Tapia, autor del ensayo El principio de solidaridad, una obra que he escrito pretendiendo compartir con vosotros ciertas reflexiones y que las continuéis sobre la solidaridad, ese valor fundamental de las democracias occidentales avanzadas. Aquí, en la parte trasera de los estudios generales de Valencia, que fue la primera universidad de la península, recordamos a Pericles, que fundó precisamente sobre la solidaridad, la que posteriormente hemos conocido como democracia ateniense. Esa solidaridad transformó poco después su nombre en el de caridad cristiana y así ha llegado hasta nuestra actualidad. Pero bajo diferentes formas y fórmulas. Por ejemplo, las innumerables ONGs dedicadas a la solidaridad o los también innumerables actos y eventos solidarios que traen consigo la sospecha de ser más bien un reclamo de marketing que otra cosa. Es la solidaridad que necesitan nuestras democracias. Solo con dar de comer a alguien o con enseñar a alguien a leer, nuestras democracias tienen suficiente. Todo esto es lo que discutimos en este ensayo que espero que disfrutéis.